Hola Aries, muchas gracias por visitar mi canal E.I.N. Espíritu Love. Aries, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana. En cada uno de los días de la semana, de lunes a domingo, el Arcángel Miguel te va a dar un consejo y un consejo para la semana en general. El Arcángel quiere que sepas Aries que está bendiciéndote y que agradece mucho tu fe, tu amor y te envía paz. Por favor suscríbanse al canal y dejen un comentario porque el Arcángel el día 29 de este mes que es su día va a estar dando un regalo a una persona de una lectura gratis y 300 dólares. Así es que por favor suscríbete si no estás suscrito y deja un comentario también para que se suscriban en Instagram porque los de Instagram también van en la tómbola. No tienen nada que aportar ni nada que hacer para estar participando, solamente estar suscritos para poder elegir una persona. Sin más preámbulos, Aries, esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del Sino de Aries. Vamos a ver qué tienen los Arcángeles para ti, cómo va a ir la energía de tu semana. Aries, energías de tratar de encontrar paz. También veo que van a haber revelaciones que te van a ayudar a tomar decisiones. El día lunes veo que tienes alguna situación o un encuentro con una alma gemela o con una persona donde hay una unión espiritual. También hay una persona que se va a contactar contigo que te va a dar referencia o ayudarte en algo que tiene que ver con dinero. Puede ser que si estás soltero conozcas una persona el día lunes en el área laboral o en algún tipo de situación bancaria, algo que tenga que ver con instituciones monetarias. Si estás soltero, puede ser que haya interacción con alguien donde haya gusto, agrado, energías y químicas favorables. Para ti, en general, el día lunes puede ser que sea un día transaccional donde estés pensando mucho en tu economía, en algún tipo de deuda que tienes que pagar o inversión. Y veo que va a haber como algún tipo de consejero o alguien que te va a ayudar en algún aspecto. En el área del amor veo que va a haber algún tipo de integración después de haberte sentido abandonado o haber sentido como que algo no iba bien. Vamos a ver qué otra energía te acompaña. Energías de dejar cargas atrás. También de sentirte observado por otros o criticado. También hay una persona que piensa en ti noche y día que va a comunicarse contigo. Y hay una recomendación de parte de los arcángeles de que te ames tú más o que te pongas siempre primero. No pongas a los demás primero que tú. El consejo del arcángel Miguel para el día lunes es recuerda que eres creativo, piensa mucho en ti, en tu estabilidad y va a haber algún tipo de fe o esperanza, como que pongas tu fe y esperanza en el área financiera que va a haber progreso. Vamos a ver el día martes. El día martes viene una comunicación que estabas esperando o va a haber algo revelado. Va a haber una verdad que va a salir a la luz acerca de alguien. Y también va a haber una situación donde tú vas a tener como más amplitud en cuanto a la situación, algo mental. Dice el arcángel, algo que estabas pensando mucho va a ser aclarado. Aquí veo que estás, alguien te extraña y hay una situación donde hay una persona que quiere como hablar contigo acerca de estabilidad. Puede ser que alguien del pasado venga a tu vida o una persona donde haya habido una aventura vuelva a tu vida, quiere restablecer algo. El arcángel te recomienda que no seas amante de nadie o que no dejes que nadie te ponga en segundo lugar porque tú mereces más. Esto es un consejo en particular, puede ser para una persona en especial. Veo que en el área financiera, si estás dispuesto a hacer un negocio o tienes alguna idea, va a ser un buen día para la economía. Muy buen día para pedir un préstamo. Muy buen día para también pedir un avance de sueldo o pedir un aumento del mismo. Hay una situación aquí donde te veo estable económicamente y veo que resuelves un problema. En la energía del martes también veo que sale algo nuevo. Algo nuevo sale en ti o nace en ti. Algo que estabas esperando llega. Algún tipo de alegría. En el área laboral te veo bien, te veo trabajando mucho. Si no tienes empleo, muy buen día para solicitar porque veo que eres aceptado. Y en el área del amor estás tratando de atraer a un alma gemela o hay alguien que quiere reintegrarse a tu vida. Si no ha habido contacto con un alma gemela hace mucho tiempo, esta persona va a acercarse o va a revelarte algo o va a revelarte sus sentimientos. ¿Qué aconseja el arcángel para el día martes? El arcángel quiere como que todo lo hagas de una manera diferente y más madura. El día miércoles, el día miércoles estás como con un sentimiento de soledad o extrañas a alguien mucho. También puede ser que alguien te extrañe mucho. Hay una situación de unos estudios para alguna persona en particular que le preocupa y yo veo que ustedes van a salir bien. Te veo muy ocupado en el área laboral. También tú sientes que tu pareja te guarda algún tipo de secreto o tiene una aventura. O puede ser que un secreto sea revelado en cuanto a algo muy sexual o algo que tiene que ver con aspectos amorosos. Arias, hay una situación donde si tú tienes deseos de poner un negocio otra vez, vuelven y lo mencionan, hazlo porque vas a tener como algún tipo de bendición. También veo que vas a tener una conversación con un miembro de la familia figura femenina acerca de un viaje o acerca de trabajar en algo o aportar en algo. Arias, te veo que hay una alma gemela otra vez que estás como llamando o atrayendo. Puede ser que haya un secreto revelado acerca de un amor o tú hayas tenido una relación con alguien que tiene un compromiso o que está saliendo de un compromiso y esta persona es tu alma gemela. Veo que esta persona puede ser que se sienta sola sin ti y haya una restauración de la energía del amor. Si estás soltero, puede ser que conozcas a tu persona especial en esta semana. Vamos a ver, todo indica como áreas de trabajo y situaciones que tienen que ver con cosas financieras. ¿Qué consejo hay para ti en el miércoles de parte del Arcángel Miguel? Acepta la unión y el romance. El Arcángel quiere que aceptes el amor y el romance, que te abras para algo nuevo o para algo mejor de lo que tenías o reintegrar tu vida amorosa. El día jueves. El día jueves te sientes muy balanceado o tú vas a tener que tenerle paciencia a alguien. Te veo muy pensativo tomando decisiones. Puede ser que estés ignorando a una persona que te busques problema o que te dé dolores de cabeza en el pasado. Tú estás ignorando esa situación. Ten cuidado con discusiones en el área laboral. Ignóralo. Es una energía que está presente en ti. Si hay una persona que vives con ella o hay una relación personal donde hay inseguridades, donde hay energías que van y vienen, donde hay agresividad o algún tipo de malos entendidos. Evita discusiones el día jueves porque no veo que sean convenientes para ti. También evita como que hay una persona que te va a hacer sentir mal. A propósito, no le des el gusto. En el área familiar con tus padres, evita contradecirlos. Simplemente sigue adelante e ignóralos. Yo veo que hay algo que te va a poner nervioso. Puede ser en el área laboral porque veo muchas cosas de trabajo. También veo mucha lealtad de tu parte y tú sientes que los demás no son así. Te veo haciendo algo como que tú sientes que no estás siendo reconocido. Y también puede ser que haya algún tipo de problema en tu relación o un malentendido. Ten cuidado con discusiones. Yo veo que hay algo que se va a solucionar al final del día, pero trata el día jueves de no perder la paciencia, no dejarte provocar por otros y no darle el gusto a otro de verte perder los estribos. Si el día no va bien y está complicado, trata de mantener la paz y recordar que las energías simplemente están así que luego va a estar mejor. ¿Qué consejo hay para el jueves? Confía en ti y no dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Ese es el consejo del arcángel para ti. El día viernes, el día viernes emocionalmente te sientes drenado o cansado o sientes que quieres alejarte de algunas personas. Puede ser que tú quieras renunciar a tu trabajo y buscar uno nuevo o simplemente hacer cambios en tu vida. Te veo triste, te veo extrañando a alguien o te veo con muchas dudas de que algo se va a reintegrar en tu vida. Para alguno de ustedes, ustedes perdieron una figura paterna o algún esposo. Veo que ya esto sucedió y los veo nostálgico. También puede ser una figura materna. Hay alguien como de la familia o alguien muy cercano a ti que falleció, que está cuidándote y te veo nostálgico extrañando en ese día. También en el área del amor puede ser que alguien quiera hablar contigo, tener comunicación honesta o te inviten a salir. Veo que estás dándole tiempo a algo o estás mirando el reloj esperando que algo pase. Alguien te va a dar algún tipo de regalo y es una persona que te hizo sentir rechazado en el pasado. Va a querer como socializar contigo o volver o tratar de reconciliar las cosas. No veo que todo el mundo vaya a recibir un regalo, obviamente, pero el universo sí te tiene un regalo, algo bonito te va a pasar a ti el día viernes. Si es alguien que falleció en tu vida y tú le extrañas, esta persona quiere darte algo. Préstale atención a tus sueños y también ponle atención a las cosas que estén pasando en tu alrededor, sincronizaciones, porque veo que viene como un golpe de buena suerte y viene por medio de un ancestro. Vamos a ver qué recomienda el arcángel para el día viernes. La recomendación es enfócate en trabajo y recuerda que viene algo muy bonito para ti, algún tipo de contrato o algo que tiene que ver con papeles y dinero. El día sábado. El día sábado hay una situación donde tienes que poner como enfoque en tomar una decisión en tu vida o puede ser que quieras tengas el deseo de mudarte o de hacer cambios. Alguno de ustedes quiere irse de donde estás o se van a mudar el día sábado. Veo que quieren resolver un conflicto o hay alguien que quiere resolver un conflicto contigo. Veo una conversación que va a ayudarte a reflexionar y también a sacarte como de alguna duda. Si hay un familiar que busca un problema contigo porque veo situaciones familiares o malos entendidos familiares, no es que no hagas caso, pero sí trata de evitar toda la semana de tener discusiones. Aléjate. Veo que alguno de ustedes se va a mudar o van a hacer cambios. También el arcángel quiere que sepas que mereces amor, que mereces ser tratado como un rey o una reina, y también que tú tienes que entender que el amor propio es muy importante. Él dirá esto por alguna razón. Yo simplemente lo repito. Puede ser que te inviten a salir o estés planeando algo para el día sábado. Veo que te va a ir bien si ese es el caso. El consejo del arcángel es trata de no ser perfeccionista. Acepta las cosas como son y deja que fluyan. El día domingo hay alguien como que te va a tentar otra vez. Hay algo, una energía como de enojo o de irritabilidad o que alguien quiere como hacerte perder los estribos. Y esto puede ser por un familiar, porque veo que hay muchas cosas familiares, situaciones de dinero, discusiones o argumentos acerca de dinero, un dinero que no se paga o algo que no fluye. Y yo veo que hay contradicción o tienes que defender tu opinión o tienes que defenderte tú de otros o sientes que hay alguien que siempre te pone un pero o obstáculo. Veo que vas a salir de ahí. También veo que vas a recibir una comunicación en los medios sociales de parte de alguien que no sabías hace mucho tiempo. Vas a sentir que es algo destinado o que realmente estabas en expectativa hace tiempo. Veo que también tú sientes que hay uno de tus familiares que quiere abusar de ti o verte el pelo o como que siempre se trae con algo. Tú vas a soltar esa energía. En cuanto al amor, yo veo que tienes que darle una oportunidad porque hay alguien como que va a insistir en que quiere volver contigo. Trata de pensarlo. Trata de ver qué es mejor para ti en tu corazón y realmente pon condiciones si es alguien que te decepcionó en el pasado. Vamos a ver, Aries, qué consejo tiene el Arcángel para ti para el domingo. Aquí veo que el lánzate a la aventura, sé feliz, sé feliz. El Arcángel quiere que tú seas feliz. ¿Qué consejo hay para la semana? El consejo para la semana es trata de escuchar tu intuición y trata de avanzar sin temor. Cualquier decisión que tengas que tomar, no tengas miedo de hacerla. Déjate guiar y deja fluir. Ok, vamos a ver si hay alguna otra cosa para ti. El Arcángel dice que tienes la mente llena de ideas, llena de cosas. Trata de no presionarte. Recuerden que el Arcángel Miguel los adora, los quiere, quiere guiarles. Es cierto que es imposible ayudar al planeta al mismo tiempo, pero él quiere ayudar una a una persona a la vez. Este canal es un canal de ayuda, de abrir camino, de dar guía y también orientación personal. Aries, el Arcángel quiere que si no estás suscrito, suscríbete porque vienen muchas otras cosas nuevas que él quiere implementar para ayudar a la gente. También suscríbete a nuestro Instagram y deja un comentario porque las personas que den un comentario y se suscriban, vamos a hacer un sorteo al azar cualquiera y vamos a elegir a un ganador para darle 300 dólares en efectivo. No tienes que hacer nada más y vamos a darle también una lectura personal. Vamos a ponernos en contacto cuando anunciemos el ganador. Voy a publicarlo en la página para que sepan quién es. Deja tu información en el comentario y también recuerda que el día 29 es el día del Arcángel Miguel, donde préndele una luz y dale las gracias porque él siempre está cuidándonos. Muchas bendiciones, muchas gracias. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete y que tengas una semana fenomenal. Bye, bye.